La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional revelaron un video de cómo se realizó el operativo para incautar un vehículo que había sido acondicionado con explosivos para cometer un atentado terrorista en el departamento de Arauca. El automotor fue acondicionado en el área rural del municipio de Tame. Luego que la Policía Nacional frustrara un atentado terrorista con un carrobomba en el municipio de Tame, de inmediato las autoridades tomaron las medidas de seguridad con operativos al ingreso y salida de los siete municipios del departamento de Arauca y en los cascos urbanos para evitar cualquier alteración del orden público. A esta hora se encuentra la vía bloqueada entre el municipio de Saravena con los Santanderes. Esta vez no es por un deslizamiento, sino que disidencias de la FARC atravesaron un vehículo al parecer con explosivos por este eje vial. Después de casi un mes y la protesta de la comunidad en el recinto del Consejo del Municipio de Arauca, la Comisión Primera del Consejo Municipal durante el fin de semana aprobó en comisión el proyecto del superavi presentado por la Administración Municipal. El único voto negativo fue el del concejal Santiago Díaz. Ahora pasará a plenaria del Consejo Municipal. La Administración Departamental de Arauca está dispuesta a realizar algunos albergues para alojar a los militares venezolanos y sus familias que aceptaron del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Solo esperan la autorización del Gobierno Nacional para iniciar con el proceso.